Música Yo con 22 años sufrí una paraplegia y actualmente pues en silla de rueda La importancia de un conductor, señor de un camión, que se quedó dormido y tuvo una distracción Se salió de la carretera y colisionó conmigo un golpe por alcance, me dio por detrás Ese golpe pues se me rompe dos vértebras y una de ellas me secciona la médula espinal Y se sale, se sale porque si yo y mi compañero hemos salido, puede salir todo el mundo Cuesta mucho, cuesta lo más grande del mundo, pero se puede salir perfectamente Como la mejor opción, la mejor terapia para mí es el deporte El pádel es que es muy divertido, muy atractivo, muy fácil de jugar y no requiere gran esfuerzo físico y engancha Evidentemente requiere gran esfuerzo físico, entre comillas, no es contradecirme en el manejo de la silla de ruedas Te montas en la silla y hay que darle con una mano, lo vas con la pala, con otra tienes que manejar la silla Tienes que acertar hacia delante, volver, golpear Hay un ranking nacional, vas a una serie de torneos, nacionales por toda España Y conforme vas ganando, vas sumando puntos Al final de año pues queda 1500, 2000 puntos, lo que sea, número uno de España, campeón de España Bastante orgulloso porque se ve recompensado el esfuerzo que le pones y las ganas, pero sobre todo el esfuerzo En España, la principal causa de muerte y discapacidad en jóvenes, menores de 30 años, son los accidentes de tráfico Entonces vamos a los colegios, a los institutos, repito, haciendo estas campañas preventivas e informativas Que tener 25 bajos en la carretera, porque en la carretera se pierde la vida en un segundo Y vida sola hay una Y en la carretera ni vamos solos, ni estamos solos ¡Gracias! ¡Gracias!